Esta grabación es algo de la música nueva, del sonido que nació grande, de un disco nuevecito, nuevecito. Pídelo por su nombre en las redes sociales, pídelo como lo hacemos nosotros, como lo hemos hecho por todos estos años. Así pídelo por su nombre, Estrellita Zenobio. Ella es la cantante de este tema, ella es la cantante, la intérprete de esta grabación. Bonita, no sobre todo, sobre todo lo que tiene es mucho, mucho sabor. Escucha esto, que nos dice Estrellita Zenobio, se llama... Enamorado de ti. Vamos a ganando pareja. Amemos México, sí señor. Disco nuevo. Amemos México. Y me gusta como empieza señores a la pista. Disco nuevo. Exclusivo. Pide los nuevos sociales. Fanático. Y es sabroso. Es sabroso. ¡Fui! Este va a haber un montón de de de... Desde Naucalpa. ¡Sale! Se llama enamorada de ti. Estrellita Zenobio. ¡Díselo! ¡Escucha! ¡Escúchalo! Ahora... ¡Escúchalo! Empiezo a sonreír. Ahora... Entiendo lo que es ser feliz. ¡Escúchalo! 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 Enamorada Yo de ti Mi gran amor Porque el aroma De tu cuerpo Me hace siempre tan feliz Porque disfruta Disco novia exclusivo Mira que bonito baila la gente Estrellitas en novio Mi compadre Robert Roberto Gutiérrez Que bonito apellido Con mi aparato Con un exitazo en las redes sociales Con un exitazo El sonido que nace grande Porque el aroma De tu cuerpo Me hace siempre tan feliz Porque disfruta cada instante Que bonito tema Que bonito tema Porque el sabor Que hay en tu Oye una voz del diablo Siempre está impregnado Estrellitas en novio Espacio de mi cuerpo Espacio de mi piel Porque el aroma de tu cuerpo Me hace siempre tan feliz Me hace siempre tan feliz Porque disfruta cada instante Si te está cerca de mí Porque el sabor que hay en tus besos Siempre está impregnado Siempre está impregnado Y cada vez Pide la persona Se llama enamorada Amemos México ¿Qué es el sabor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fafán Nápico ¡Oye! El caballero de la noche Empieza a sonreír Ahora Entiendo lo que es ser feliz La cosa de los hermanos Puebla ¡San Pedro! ¡Oye! ¡Oye para siempre! ¡Oye! 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 Me encuentro en la mañana Al despertar a Todas las familias Puebla ¡Oye! 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 ¡Siempre para siempre! El saber que estás conmigo Eso es lo que necesito Para estar enamorada Yo de ti Mi gran amor Porque el aroma de tu cuerpo Me hace siempre tan feliz Porque disfruto a cada instante Si te estás cerca de Vamos a bailar sabroso y dice Que salgan tus besos Un exitazo No hay que estar aquí ¡Sí señor! En el espacio de Niño y yo En el espacio de Y dice la papi hueva Fanta tu aroma ¡Díselo! Estrella se no vio ¡Qué bonito tema! Estrella se no vio ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Vaya pelo que el sabor! ¡Música, música, música! Porque el aroma de tu cuerpo Me hace siempre tan feliz Porque disfruto a cada instante Si te estás cerca de mí Porque el sabor que hay en tus besos Siempre está impregnada aquí En cada espacio de mi cuerpo En cada espacio de mi piel Porque el aroma de tu cuerpo Si te estás cerca de mí Muy bien, la borra de pronto Brenda La triple B En cada instante ¡Infelicidades! En el espacio de mi cuerpo ¡Sabroso! 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 ¡Qué cosa! Quita tu aroma Quita tu aroma El aroma de mi amada Quita tu aroma ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues hoy el tema que nos dio Disco Nuevo Nuevecientos de paquete En este 2023 Todo un exitazo próximamente De 2024 El sonido que nació grande Fanático A menos México El que te graba chingón ¡Suscríbete! ¡Infelicidades! Gracias por ver el video.